Grabando. Vamos a hablar un poco sobre la teoría cuántica vieja. Formada por cuantos de energía, de frecuencia determinada. Pero por otra parte está la energía que debe ser cuantizada por los fenómenos electromagnéticos. En el análisis de la relación de cuerpo negro por medio de fenómenos de emisión y conversión de la luz, tuvo observaciones de producción de los rayos catadólicos de la ultravioleta, que se puede entender que es mejor asumiendo que la energía de la luz se destruye continuamente en el espacio, donde se llevaron a cabo cálculos de la entropía de la relación que lleva a cabo la relación de cuerpo negro. Vamos a mencionar un poco las aportaciones. En el artículo al obtener la entropía de una radiación monocromática, observamos que se puede comparar con un gas. Además, se parte del estudio de la radiación como el proceso más aleatorio imaginable, siendo una situación muy general. La teoría clásica indica una distribución definida entre el éter y la materia, siendo que sabemos que esto se contradice con la realidad. Además, la teoría clásica solo es cierta hasta cierto punto y después se vuelve inútil, por lo que procedimos a la idea de la cuantización. Al analizar la entropía de un cuerpo negro, se llega a la ley de la radiación del cuerpo negro. Bueno, yo les voy a hablar sobre los antecedentes de la vieja teoría cuántica. El primero que tenemos es sobre la entropía de radiación, que en este tomó consideraciones lo que decía el artículo de Bien. El siguiente es sobre la investigación teórica molecular de la dependencia de volumen, en el cual dice que cualquier aumento de entropía tiene que ser considerado como una transición al estado que es más probable que suceda. Luego, tenemos la ley limitante para la entropía monocromática, en la cual se consideró lo que dijo Boltzmann, que es que el sistema de entropía tiene que ser una función de estado de probabilidad. Por último, tenemos sobre la determinación de los cuantos elementales, la cual tiene que ser técnicamente independiente de lo que dice la radiación del cuerpo negro.